Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué corte de cabello es el que más te favorece? Primero debes conocer el tipo de rostro que tienes, descubrir sus características y aprender a sacarle el mejor partido para que el corte de cabello y el color que apliques te haga lucir espectacular. Con los cortes de cabello puedes aparentar más o menos edad y también podrás endurecer tus rasgos o lucir más atrevida. Por ello, antes de cortar tu cabello de una u otra forma debes considerar las diferentes opciones que te ayudarán a conseguir el resultado que te propones. Muchas personas no conocen su tipo de rostro, no te asustes, aquí te vamos a ayudar para que descubras cuál es el tuyo. Existen nueve tipos de rostros, teniendo en cuenta el ancho de la frente, el largo y ancho de la cara y la forma de tu barbilla. Estos pueden ser. El primero es el rostro ovalado, es un rostro de proporciones equilibradas, es el rostro ideal. Es una cara alargada y estrecha, la frente es amplia y la línea de los pómulos y la mandíbula son suaves, no sobresalen demasiado. Su longitud es un poco mayor que el ancho. A este tipo de rostro le favorecen todos los cortes. Puedes usar el cabello muy corto por capas, también lo puedes llevar más largo con un flequillo, un poco despeinado. Te recomendamos un corte con las puntas desfiladas para darle movimiento al cabello. Ahora, si la longitud de tu cara es menor o igual al ancho de tu cara, tu rostro es redondo. Este rostro se caracteriza por una barbilla corta y estrecha, sin ser nada anguloso. Debes apostar por los cortes que te ayudan a alargar tu cara visualmente, como un corte de cabello largo y liso, sin flequillos cortos. Debe ser un flequillo largo y despuntado hacia uno de los laterales de tu cara. Se sugiere cortes de cabello por debajo de la barbilla. Evita el cabello corto y peinados con volumen. Por otro lado, si tienes proporciones similares en largo y ancho, posees un rostro cuadrado. Tu frente, mandíbula y pómulos son anchos. Te va muy bien el corte long bob a nivel de los hombros con ondas, puesto que alarga tu rostro y suaviza la línea de la mandíbula. También puedes optar por un corte de cabello con mechones delanteros más cortos, sin llegar a ser flequillo. De igual manera, podemos ver que cuando la distancia de la línea vertical de la frente a la barbilla suele ser más extensa, podemos decir que se trata de una cara rectangular. Las medidas del ancho de la frente, los pómulos y la mandíbula son casi los mismos, pero el largo de la cara es mayor. Si tienes este tipo de rostro, evita el cabello largo porque te alargará más la cara. Te favorece un corte con mucho volumen, con mechones delanteros, algo desfilados y ondas muy discretas. El rostro alargado es similar al rostro rectangular. Es una cara delgada que muestra cierta armonía entre sus facciones. Atrévete a usar flequillos para cortar tu rostro. No deben ser muy cortos. También puedes usar unas ondas sutiles para que tu aspecto sea menos sobrio. Observa que si tienes la frente, los pómulos anchos y la mandíbula estrecha, tu rostro tiene una forma de corazón, por lo que te sugerimos darle amplitud a tu mandíbula y te combinan a la perfección cortes de cabello que te aporten volumen en esa zona. Un corte con capas largas a la altura de los hombros y también puedes probar usando un flequillo largo y abierto hacia un lado, que te dará un aire favorecedor. Seguidamente, fíjate en el tamaño de tus pómulos. Si son prominentes, quiere decir que son más anchos que la frente y la mandíbula. Tu rostro tiene una forma de diamante. Tu barbilla es puntiaguda y tu cara es afilada. Evita los cortes que tengan el máximo volumen en las orejas. En esta zona debe ser más estrecho y si tu cara es un poco alargada, puedes añadirle un flequillo a capas para potenciar ese volumen en la parte superior. Sabrás si tienes el rostro triangular porque tu mandíbula es prominente. Esta es la base del triángulo y tu frente es estrecha. La recomendación más importante es evitar el flequillo. Más bien, debes usar un corte que tenga volumen debajo del mentón y cortes desfilados en la parte delantera. Por el contrario, tenemos el rostro triángulo invertido. Observa si tu frente es ancha y pómulos y mandíbula estrecha. En este caso, te va muy bien usar flequillo para disimular tu frente ancha. También es bueno saber que el cabello oscuro endurece los rasgos, por lo que las arrugas y las facciones de la cara se acentúan más. Por el contrario, los tonos más claros o rubios endulzan los rasgos y rejuvenecen tu rostro. Que tus facciones no te limiten a la hora de hacerte un corte de cabello. También debes considerar tus gustos. Puedes experimentar distintos colores y peinados, ya que ahora conoces la forma de tu rostro y lo puedes potenciar al máximo. Si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.